de los docentes. Hugo, el gusto de saludarlo, buen día. Buenos días, Omar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya está totalmente al frente el gremio, ya sea en la parte sindical, en la parte gremial, en la parte turística, en la parte económica, financiera. Sí, nosotros desde el jueves pasado nos hicimos cargo de la sede porque la verdad que fuimos a entregar una caja navideña y un bono que había que pagarle a los empleados del gremio y nos dimos con que el gremio estaba prácticamente abandonado. Entonces hicimos una ocupación pacífica, le comunicamos al juez en su oportunidad hasta tanto él resolviera el último juicio que nos quedaba. Y bueno, ayer para alegría de todos salió la última sentencia del juez de la novena de trabajo, en la que es muy larga, pero en dos palabras diríamos, declara abstracta la sentencia, su propia sentencia del 24 de agosto en la que él convocaba nuevas elecciones y por supuesto reconoce que el único órgano competente para dirimir cuestiones intrasindicales es el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Dirección Nacional y Asociaciones Sindicales, que es lo que nosotros veníamos planteando desde un comienzo, ¿verdad? Así que él había emitido esa sentencia convocando nuevas elecciones con argumentos y con pruebas incompletas que habían presentado las partes, digamos, litigantes y por ese motivo el juez también ve en esa actitud, ¿verdad? Un hecho ilícito de parte de los litigantes y termina también sancionando y penalizando a la Junta Electoral y al apoderado de la lista Esperanza imponiéndole una multa de 225 mil pesos, inclusive también a los abogados a quienes también gira todo esto para que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, bueno, entienda en esta situación. Es decir, ahora viene una nueva etapa o hay algo para revisar, porque ahora la agenda viene con el inicio de las clases, que los docentes tienen una expectativa centrada en esta nueva conducción, bueno, usted en la campaña electoral lo planteaba, ¿no? ¿Por qué habían ganado ustedes? Porque no estaban completamente siendo escuchados a la hora de discutir la calidad educativa y la condición salarial. Viene una etapa donde habrá que ver qué marca la historia en la conducción de Hugo Brito. Sí, esto es cierto. Nosotros queremos lo mejor para los docentes y vamos a tratar a tratar de que estas negociaciones próximas satisfagan todas las necesidades que tienen los colegas y, por supuesto, defendiendo siempre los derechos de todos los docentes que últimamente, como todos se quejaban, no habían sido atendidos en la medida que los docentes lo necesitaban. Pero no solo el tema salarial nos moviliza a nosotros, sino también que desde el gremio se les puede dar todos los servicios que los docentes han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Y de hecho, más allá de toda la situación que encontramos en nuestra sede, que había muchísimas deudas que saldar, había situaciones en cuanto al turismo que no estaban todavía muy claras, nos pusimos a trabajar y, sobre todo, en turismo, así que para brindarle un mejor servicio a los colegas, fíjate vos que muchos docentes iban a la sede a hacer reservas en San Pedro, Tafi del Valle, y no la podían hacer porque les estaban cobrando en un solo pago todo lo que significaba o los días que ellos querían reservar. Volvimos de nuevo a hacerle una forma de pago que a ellos les permita, afrontar estos gastos, hablamos con el gremio también para que se pueda utilizar tarjeta de crédito, de débito, transferencia, y estamos viendo la posibilidad de que los colegas no vayan a la sede, sino que a través o de manera online puedan comunicarse con el gremio y hacer reserva o comunicarse por cualquier problema o situación que ellos crean necesaria. ¿Cómo está la demanda ahí, tanto en San Pedro como en Tafi del Valle? Estaba muy baja por la situación esta que te acabo de... Había que pagar en efectivo. En efectivo y la totalidad, ¿verdad? Sí. Y ahora está mucho mejor porque se volvió al plan de pagos y eso facilita, por supuesto, a los docentes poder afrontar el gasto. Es decir que tienen tiempo todavía de llegarse al gremio. Estamos todo el mes de enero de 8 a 12 o 12 y 30, tenemos ahí empleados que se encargan de atender a los docentes y pueden hacer las reservas. Bien. Ahora se confirma que el 1 de marzo, el 1 de marzo van a comenzar las clases. Y hay otro tema que por allí planteaban los docentes, de los distintos gremios, cuando eran presentados en sociedad la Mesa Provincial de la Educación, ATEP, AMET y APEM, para la discusión salarial. Al ser el gremio mayoritario, ¿las discusiones salariales van a ser en forma conjunta o ustedes van a ir a plantear cuáles son las necesidades de ATEP particularmente? No, nosotros tenemos, como lo dijimos durante la campaña, la convicción de que todos los gremios docentes tienen que estar sentados discutiendo los salarios docentes. De hecho, vimos con muchísimo abrado cuando el gobierno convocó a los compañeros de UDT y de SADOP, porque nos parece que ellos también representan a sectores de la docencia que muchos años estuvieron marginados. Nosotros no tenemos ningún problema en este aspecto. De hecho, nos estuvimos reuniendo con UDT y SADOP, también invitamos a PEN y AMET para ir viendo cuáles van a ser las posturas y cuáles van a ser las condiciones en las que nosotros nos vamos a sentar a discutir los salarios y todas las condiciones laborales y todo lo que hace a la condición de los docentes en la escuela, ¿verdad? Yo tengo plena confianza de que el gobierno va a dar respuesta a todas nuestras necesidades, esperemos que sea así. Así que tenemos muchísima expectativa, porque bueno, además hay que tener en cuenta que va a ser la primera vez que nosotros nos vamos a sentar a negociar estos salarios y estas condiciones y por lo tanto también se está jugando de alguna manera nuestro liderazgo dentro de la docencia y queremos hacerlo de la mejor manera. No, y además con algo a favor de los docentes y de los trabajadores a la hora de discutir el tema salarial. Los acuerdos salariales creemos que deben estar cerrados a medio de febrero, las clases comienzan el primero de marzo y eso siempre ha sido un tema de discusión de los docentes, es decir, cómo es posible que recién hagan los anuncios un día o dos días antes de comenzar las clases y allí ellos no estaban muy convencidos si era un acuerdo que traía o no beneficio. Cuando digo algo a favor de ustedes, porque las clases van a comenzar el primero de marzo y en mayo son las elecciones provinciales. ¿Cree, Hugo, que van por un acuerdo salarial o van a tratar de recuperar la cláusula gatillo por lo que ha sucedido con el tema inflacionario en el 2022? Bueno, es uno de los puntos que se está discutiendo, el tema de la cláusula de la cláusula gatillo, todavía no está cerrado, al menos entre los docentes, entre los gremios que nos hemos reunido, pero bueno, es uno de los puntos que se tocó y que va a ser de discusión, ¿verdad? Y además porque las elecciones son mayo y no creo que el gobierno quiere iniciar con algún tipo de conflicto el sistema electivo. Por eso digo que va a jugar a favor de los gremios. Yo no condicionaría nuestra negociación a una elección, porque eso significaría que este año podemos sacar un muy buen aumento y el próximo año, no, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que siempre los aumentos salariales, haya o no elecciones durante ese año, tienen que ser en beneficio de los docentes. No podemos condicionarlo a que haya una elección y que el gobierno no se esté jugando o no la continuidad en el poder ejecutivo o en los cargos políticos, ¿verdad? Sería muy pobre de nuestra parte pensar eso. Bien, y dos temas que están relacionados con la seguridad y el funcionamiento del sistema educativo, de dos áreas que son fundamentales. Una que creo que está todavía en la órbita de obras públicas, que es construcciones escolares, y el otro es el propio Ministerio de Educación. Lo habrá notado, Hugo, y seguramente recibo mensajes, por la ola de calor que tuvimos acá en Tucumán en el mes de noviembre, muchos chicos tuvieron que llevar agua a los establecimientos, muchos chicos se tuvieron que volver a casa porque no estaban las condiciones sanitarias. El Estado mismo de los sanitarios sin agua potable, ¿qué prioridad debe tener dentro de la discusión global, no únicamente lo sindical, lo gremial, lo económico, sino las condiciones laborales? Bueno, es un tema, digamos, muy sensible porque eso significa el ambiente donde cada uno desarrolla su actividad y tienen que ser las mejores, por supuesto. Por eso es tan importante que nosotros cuando tenemos el proyecto de reformar el estatuto de ATEP e incluir en esa nueva estructura de comisión directiva una secretaría de infraestructura que se dedique exclusivamente a recepcionar todas estas situaciones, todos estos problemas de edilicio o de condiciones ambientales de cada escuela para poder discutir con el gobierno y que se den soluciones porque acá no se trata solo de discutir, sino de concretar las soluciones que requieren cada caso. Claro. Hay una buena de parte del gobierno que tiene que ver que el Estado va a solventar lo que significa el seguro escolar. ¿Cuál es la posición que tienen con respecto a las cooperadoras? Digo en lo personal, en lo personal, aquellas personas, los papás que tengan la posibilidad de ayudar con la cooperación, creo que es importante porque muchas veces los docentes, conozco, ponen de su propio bolsillo para la compra de algunas necesidades que por allí no pueden, a la cual no pueden llegar los papás y los alumnos, los propios docentes hacen el bolsillo para comprar algunos elementos. Sí, eso tiene, digamos, varias aristas. Principalmente que muchas veces la misma comunidad circundante de la escuela o algunos sujetos de esa comunidad provocan actos de vandalismo dentro de la escuela. La verdad yo creo que la comunidad tiene que tomar conciencia, tiene que cuidar la escuela porque muchas veces, como decís, los docentes hacen esfuerzo para mejorar el edificio, solucionar problemas del agua, de baños y la misma comunidad o algunos sujetos, como te decía, destruyen. Yo vengo de la escuela Griet, durante un año tuvimos cerca de 40 entraderas donde ya no había que romper, que robar y la verdad que eso desanima a los docentes porque tampoco vamos a decir que es nula la intervención del gobierno en cuanto a las soluciones de infraestructura. No es suficiente pero tampoco es nula. Perdón, no es suficiente pero tampoco es nula. Entonces hay que cuidar todo esto que se hace porque, como te decía, en un ambiente acorde a nuestra necesidad, podemos desarrollar nuestra actividad con normalidad, si no, no se puede. Bien, Hugo, de mi parte nada más. Ángel Suárez tiene una consulta para el profesor Hugo Brito, reiteramos ya al frente del gremio en todo lo que significa la parte gremial, la parte sindical. Ángel. Sí, profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Más allá de lo que se espere la convocatoria a las negociaciones durante el verano por el tema salarial, tenemos entendido que ya dentro de la mesa de conducción se vino discutiendo las posiciones qué número podrían llevar de acuerdo a la inflación con un piso y un techo. Digo, sin generar expectativas y sin querer sacar un anuncio. Ya tienen más o menos idea con el piso porque más allá del acuerdo salarial logrado y la actualización por la inflación de un 30%, uno dicen sí, otro no, hablan de un final de 79, 89, 95, sigón con el cristal con que se mire. ¿Cuál sería el piso que ustedes tienen pensado sentarse a negociar? Y decir, bueno, de acuerdo a lo que nosotros vemos los números, con este piso nos sentamos a hablar de lo que sería el incremento salarial para el sector docente en el 2023. Bueno, hay una idea que nosotros hace tiempo venimos planteando, es que ningún docente puede estar por debajo de la línea de pobreza. Cuando hablamos de los docentes, son los docentes recién iniciados que tienen muy poca antigüedad. Ya hay un número fijo y a partir de ahí... Va a depender de cómo se desenvuelva este aspecto tan duro que nos toca vivir que es la inflación, ¿no? Y lo último hubo porque cuando hablamos de las condiciones laborales, es importante, no sé cómo va a ser el trabajo en el mes de enero la Junta de Clasificación, para no esperar allá el primero de marzo para el tema, a ver, qué necesidad de docentes, porque muchos hoy o ayer ya han recibido la notificación que pasan a ser jubilados. Entonces hay que comenzar el calendario ya con la designación de todos los docentes. ¿Cómo va a ser la relación para el funcionamiento de la Junta de Clasificación? Bueno, ahí tenemos una situación, digamos, anormal, porque las juntas de clasificación se componen de 7 vocales, 3 que son elegidos por los docentes y 4 que son puestos por el gobierno escolar. Sí. Esas juntas están intervenidas y solo hay 4 vocales que son los del gobierno, ¿verdad? Que pone el gobierno. ¿Y los de ustedes qué va a pasar? Entonces nosotros, uno de los puntos importantes que queremos plantear y que lo venimos diciendo de hace mucho tiempo, es que se deben realizar las elecciones de nuestros vocales, de nuestros representantes en la Junta. Para nosotros va a ser importante porque vamos a tener gente de los docentes que representan a los docentes, que trabajen justamente en toda esta problemática que está planteando. Y que se respete el tema de los puntajes. Y que se respete el tema de los puntajes, que se hagan correctamente las cosas como tienen que ser y que se respete el estatuto del docente, que es fundamental, que es nuestro contrato, diríamos, de trabajo. Y que se debe actualizar. Ese es otro tema, hay muchísimos temas que, bueno, que están en agenda nuestra, hay que ayornar el estatuto del docente. ¿Qué años tiene? ¿Desde cuándo rige este estatuto? Y, mira, mal no recuerdo, pero calculo que tiene como 40, 50 años. Tantas cosas han cambiado. Han cambiado muchas cosas, hay muchísimas problemáticas, hay muchas situaciones que hay que resolver para poder mejorar el sistema. Creo que en esa época no estaba el celular. No estaba el celular. Ni siquiera estaba el 4, era directamente el 22. Y muchas cosas que tenemos vienen de la época de Isauro Arancibia, ¿no? Es siempre recordado. Siempre recordado, nuestro querido Isauro. Bueno, y justamente los familiares del profesor, la profesora, trabajó con ustedes. La profesora Italia Arancibia, hermana de Isauro, forma parte de nuestra agrupación y también forma parte de nuestra lista y es congresal, primera congresal.